Solo me ha bastado baby con mirarte Quiero tenerte cerca aunque sea un momento Quiero ser un viajero y recorrer tus partes Y calmar de nuevo la sed de tu cuerpo Como tú ninguna más valiosa que fortunas Viajamos a las alturas con el toque tu locura Tus besos son mi cura, disfrutamos sin censura Y cuando llega la mañana se repite esta aventura Como tú ninguna más valiosa que fortunas Viajamos a las alturas con el toque tu locura Tus besos son mi cura, disfrutamos sin censura Y cuando llega la mañana se repite esta aventura Los besos lento, el placer intenso hace que sea lo que quiero en mi universo Te lo digo en verso, mientras te converso De ti me convenzo, más bella que en sueños No es normal que me gustes tanto Demasiado de dura tú eres un encanto Me gusta si lo hacemos viajando en el tiempo Llegaste a mi vida en el mejor momento Solo me ha bastado baby con mirarte Quiero tenerte cerca aunque sea un momento Quiero ser un viajero y recorrer tus partes Y calmar de nuevo la sed de tu cuerpo Como tú ninguna más valiosa que fortunas Viajamos a las alturas con el toque tu locura Tus besos son mi cura, disfrutamos sin censura Y cuando llega la mañana se repite esta aventura Eres adictiva como efecto desactiva Aquí siento tu energía, tú y yo somos armonía Y quién lo diría que después de tanto tiempo yo te haría mía Eres como poesía Y en donación no hay preocupación Tú me haces perder toda la noción Del tiempo contigo se para el reloj Estás en el top, no hay comparación Sube, sube que apenas empieza Ven y baila, me gusta tu danza En confianza, brillando en alianza Tú mi bella alteza, la que me interesa Recompense cuando tú me besas Sabe a fresa o dulce cereza Coincidimos en nuestro destino Así lo quisimos, yo le llamo instinto Elévame, sedúceme, mírame y lúcete Tú tienes la llave de este humilde corazón Sé que eres leal y no juegas con traición Tú eres mi ilusión porque buena es tu intención Llévame a la luna, llévame a la luna Eres mi fortuna, eres mi fortuna Como tú ninguna, como tú ninguna Eres muy balusa, eres mi fortuna No, tú ninguna, mi barusa, que importunas Me acaban en el tru-tac, de lo que te lo tra Tus brazos son mi cura Disfrutamos sin el sol Y cuando llega la mañana Se repite esa aventura Lucio Arce Dres Rompiendo el beat Honey Music Colombia Worldwide Rush and Shine, baby Sube Sal Más